Me dijo que nada pasaba No me acerqué Mi fíjula miré Un crepar de coca Suena hermosa loca Me dijo que nada pasaba No me acerqué Yo me cañaré de tu mundo Te enseñaré que el camino Voy a caminar tu distinto No me acerqué No me acerqué No me acerqué Para llevarme trago Para pasar Sé que hay muchas princesitas que están pasando por esto Entonces hay unas personas que se aprovechan de la situación Y hacen que suceda Llega la música y pune a tus manos Otra mi venta de música Montere de producer Verde que Se deje en un jardín, ¿no? Oh yeah, we're having fun today Outer band, outer lead Outer band, outer lead Outer band, outer lead Outer band, outer lead